Velo mami Que bien te ves Sigue ahí Sigue ahí No te quite Ey, ey Ey, ey Mamacita que fue, mamacita que fue Ey, ey Yo sé que tú estás lista En algún momento No tengo pruebas, pero tampoco dudo De que chinga cabrón cuando te pones ruda Mejor que con ropa tú te ves desnuda Y quiero probarte Y quiero probarte Yeah Cierra el corazón Y abre las piernas Y abre las piernas Toda mi emoción Quiero penetrar Rica sensación Tú vas a sentir Cuando estés adentro Lo vas haciendo Oh Oh Yeah, yeah, yeah Grito posiciones Ya tú sabes las condiciones Cero condones, cero emociones Y evitamos romper corazones Dale, arrodíate Hasta que Dios te perdone Y en la cara te echo las bendiciones Cierra el corazón y abre las piernas Toda mi emoción quiero penetrar Rica sensación, tú vas a sentir Ponderte adentro Pondo haciendo Grito, pussy, llévanme el 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 Grito, pussy, pussy, llévanme el Grito, pussy, llévanme el Grito, pussy, llévanme el No tengo pruebas pero tampoco dudo Lili, ya no mames No me voy a decir No me voy a decir Pa' donde pero no me voy a decir No me voy a decir Pa' donde let's go' Te quiero dé Lo jugadores sucios Dirty Players Eh 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 ehheh Mami chula Te patí Ay, ay, ay Ay, ay, ay